Estamos revisando De pronto son tres, un defensa, un delantero y un volante ofensivo Estamos trabajando sobre eso ¿Y qué tanto está adelantado eso, don Juan? Bueno, no quiero dar nombres porque podría ser uno, podría ser otro Pero en eso estamos ¿Fue muy difícil manejar lo de Rafa Pérez? No hombre, muy difícil porque yo personalmente estaba muy, muy entusiasmado con la llegada de Rafa Que nos podía aportar muchísimo la defensa del equipo Y resultó pues este problema físico de él que desafortunadamente contra eso no había nada que hacer No, primero que todo De pronto algunas noticias han dicho que estamos tratando de hacer un equipo de costeños Queremos tener los mejores jugadores que podamos traer Los costeños lógicos, pero también Si encontramos un pastuso, un huilense, un bogotano, un caleño No tengo en eso ningún problema Esto de estar abierto y aquí llegarán los mejores, los más profesionales Esa es la idea No, queremos trabajar Para mí en mi intervención se me olvidó darles que queremos hacer unas divisiones menores muy fuertes, muy serias, muy profesionales Queremos que esas divisiones menores nos aporte permanentemente 4 o 5 jugadores al equipo profesional Y eso se requiere con trabajo, con scouting Estamos revisando todos los jóvenes de la región Y que todos esos jóvenes vengan al junior desde los 13, 14, 15 años y formarlos profesionalmente Como debe formarse un jugador de fútbol, un atleta dedicado a su trabajo, a su profesión Por fuera de la vida nocturna O sea, queremos gente y sobre eso vamos a trabajar muchísimo Como siempre, no, como siempre Me parece que nosotros, el fútbol profesional colombiano es muy pobre El fútbol profesional colombiano es muy pobre Mire, hoy todos los equipos del mundo funcionan por los derechos de televisión Un equipo europeo, llámese Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Inter de Milán Todos estos equipos reciben 250, 300 millones de euros al año Un equipo brasileño recibe 150 millones de dólares al año Un equipo como Rivero Boca recibe 80 millones de dólares al año ¿Sabe cuánto recibe un equipo colombiano? Antes recibíamos un millón de dólares cuando el dólar estaba a 3 mil Hoy que está a 5 mil, ese millón de dólares se convirtió en 600 mil dólares 600 mil dólares al año Son 50 mil dólares al mes ¿Cuántos son? 300 Ah, somos el país más pobre en materia de derechos de televisión del mundo ¿Qué motivó al equipo a jugar esta vez Amistosos Internacionales? Se dio la oportunidad, se presentó y nos llevaron Pagaron ellos los tiquetes y el hospedaje del equipo Durante... salen mañana sábado y regresan el próximo viernes Juegan dos partidos, uno en Lima y otro en la ciudad de Trujillo Don Juan, usted que tiene una experiencia en negociar grandes jugadores La experiencia la tiene ¿Por qué lo de Brian Alemán ha dado tanta vuelta y se dice desde el extranjero que retomaron la negociación? ¿Y cuál es el problema que hay ahí? No, sabe que todas estas negociaciones es cuestión de dinero Son unos pesos más Y en eso estamos Y pues de pronto lo de Brian lo podamos definir hoy o mañana Estamos muy interesados en ese valor Pero yo digo que estamos muy interesados y me suben 50.000 dólares ¿Cuánto responde si está libre? ¿Cuánto responde a los compañeros? Tiene la última palabra si necesitamos el otro delantero Si necesitamos un defensa Y si necesitamos ese volante ofensivo ¿Hay posibilidad de que vuelva? ¿Ese es un ciclo completamente cerrado? Bueno, ese tema lo hemos tocado Pero La posición que estamos buscando es un volante ofensivo O un delantero Yo creo que ahí no encaja Teófilo Lamentablemente Teo ya no puede venir Lamentablemente, sí ¿Se cerró las puertas a él? No, cerrarle las puertas no Aquí siempre estarán abiertas Como jugador que le aportó muchísimo al equipo Necesitamos 25.000 abonos vendidos Ojalá, claro Claro, necesitamos a la gente en el estadio Nosotros hacemos un gran esfuerzo Pero la gente nos tiene que acompañar Tiene que acompañar ¿El equipo tampoco el año pasado? Al final se cayeron Sí, 14 jugadores lesionados Increíble Ni en la época del COVID Tuvimos tantos jugadores lesionados como el año pasado Pero bueno, queremos trabajar armónicamente Entre el cuerpo técnico y el cuerpo médico Para que los jugadores trabajen de acuerdo a sus posibilidades Y no llegaran ¿La estrella usted la espera? ¿En el primer semestre o en el segundo semestre? ¿En el primero o en el segundo? En el primero y en el segundo Nosotros siempre queremos luchar por la estrella ¿Y la Copa Sudamericana? ¿Qué experiencia le dejó? Tenemos que ir por todo y ganarle al Tolima ¿Usted considera que el plantel también se armó de alguna manera Para pelear una Copa Sudamericana? Porque hay algunas personas que discuten eso Yo creo que el plantel que tenemos Es un plantel bueno, joven Va a dar la pelea Va a pelear hasta el último minuto Las va a correr todas Eso parece que es el equipo que estamos ¿Qué experiencia le dejó Juan Cruz Real Cuando a usted le pusieron todos los goles caros del mundo? Ay hombre Son... Yo creo que todos trabajan Trabajan bien Bueno Son temas Difíciles de De calificar ¿No? No, no quedó contento con esa experiencia Bueno, no quedamos contentos Por lo tanto que Le tuvimos que De cancelar su contrato Pero De pronto nos equivocamos nosotros No sé si Si nos precipitamos en su salida Si le hubiéramos dado más tiempo ¿Usted había dicho que él conocía el plantel más que ustedes? Sí, claro Seguro que sí ¿Son ser diosos? Los trabajan todos los días Muy bien Muchas gracias El ámbito punto com El ámbito punto com El ámbito punto com